No sabes por más que pasen los años no frenan Mis de raperas es mera cautiva cualquiera no frena no para basada en la verdad Así que me mantendré siempre real con la mirada de costumbre por el mismo lugar Soy un gasa de verdad no me avergüenza decirlo en el barrio mi gran porciento y no me asusta el peligro Es la creencia que hasta el momento me ha hecho vencer la misma que hace que plasme lo que has escrito en un papel Es una persona real y un compromiso contigo escribiendo mi vida poniéndola en tus oídos Cuando llegue el día cero yo estaré al filo sigo mi camino mostrando lo que yo vivo Atento a lo que puedas ver si no vas a saber no hables si no lo podrás hacer dime que eres Los escorpones en el barrio dando guerra otra vez Somos gente de la que tu quieres saber Aquí no se habla de lo que se ve aquí se abre y se escribe de lo que se vive Yo soy el fucking sonplac de la calle y el crimen aquí los medios están y justifican los fines Aquí no se habla de lo que se ve aquí se abre y se escribe de lo que se vive Yo soy el fucking sonplac de la calle y el crimen aquí los medios están y justifican los fines Mi vida es una fucking aventura ahora dime por qué mierda nunca hay que escuchar al cura Tu mierda de vida de seguro es nula por eso es que tu vida termina en sepultura Demasiados misterios y me llama Tom Ryder luego de follármela me llevan Pathfinder Luego que nací siempre viví en el aire I love my shit and I love my writer Siempre me dijeron lo que hace se devuelve por eso tengo heridas como un fucking skater Dicen que soy helado oscuro call me Darth Vader si esta mierda suena dura bájele al fader Las calles hablan pero no va a escuchar es lo que hablo aquí pero no sabe hablar El dinero es comida venimos a almorzar el dinero que aumenta es como echar la sal Aquí no se habla de lo que se ve aquí se abre y se escribe de lo que se vive Yo soy el fucking sonplac de la calle y el crimen aquí los medios están y justifican los fines Aquí no se habla de lo que se ve aquí se abre y se escribe de lo que se vive Yo soy el fucking sonplac de la calle y el crimen aquí los medios están y justifican los fines Este es mi turno yo soy el 21 en persona tu fierro tu piño tu perra no me impresionan Hablan a mis espaldas y de frente se apanculan soy el hijo de perra que en tu cara se descontrola 21 ahora es mi nombre el ocio es mi apellido voy dando cara al peligro preciso son mis amigos Larga vida a los que van conmigo from Santa Raquel Street voy caminando tranquilo Entre maitos parlantes pistolas y kilos personas que roban tiran pa' arriba a sus críos Del 20 al 21 vinimos al 37 cada uno con lo suyo para conseguir billete Soy el hitmaker cogoteo al beatmaker un clásico en vida represento al LF Como decir soldado si en mi crew hay puro jefe ya tengo 30 años y hago rap desde los 13 Aquí no se habla de lo que se ve, aquí se abre y se escribe de lo que se vive Yo soy el fucking sonplac de la calle y el crimen aquí los medios están y justifican los fines Aquí no se habla de lo que se ve, aquí se abre y se escribe de lo que se vive Yo soy el fucking sonplac de la calle y el crimen aquí los medios están y justifican los fines Chau, chau.